Música Me gustaría que comenzaras escribiendo a esta embarcación desde el punto de vista de lo conceptual, ¿no? Para qué fue concebida y cuáles son las opciones que tiene a su vez este mismo modelo. Bueno, te cuento. Esta lancha es un nuevo modelo 2014 y se basa en una lancha, como verás, típicamente americana. Es un diseño netamente americano, familiar, muy cómodo. Básicamente la gran ventaja de esta lancha es la manga que tiene. Es una lancha donde vos podés juntar a 8 o 10 personas y están cómodamente sentados. O sea, se hace como un gran salón, un gran living. Hay una versión para WAKE, que viene ya con otro equipamiento, viene con una torre, viene con un equipo de audio especial, con parlantes, con potencias, en general viene de muy alto nivel. Y bueno, después planchada de teca, más luces, una serie de detalles más que son para los amantes del WAKEBOARD, ¿no? ¿Por qué no describís las comodidades de Estados 10? Las comodidades. Bueno, como te decía anteriormente, la gran ventaja de esta lancha es que es muy manguda. Entonces, tiene mucha capacidad de carga de personas. Vos podés llevar hasta 11 personas cómodamente sentados. Después tiene un solarium atrás, donde se levanta el respaldo, para que puedan tomar sol cómodamente. Muchos lugares de guarda, tenés ahí una especie de baulera, que se levanta todo el asiento con un pistón neumático, y ahí tenés lugar para todo lo que se te ocurra. La tapicería, los asientos, hablan de una calidad, determinación premium, a mi entender. ¿Por qué? Hablamos un poquito de los softs que usan, de los materiales. Bueno, mira, hace ya, creo que un par de años, no me acuerdo bien ahora, hicimos una tapicería dentro del astillero. Entonces, nos hacemos fabricar las telas, que son unas telas especiales de más dureza, y aptas para intemperie. Estamos usando unas gomas de alta densidad, que son mucho más duraderas. Entonces, estamos fabricando absolutamente toda la tapicería del astillero. Hablemos del equipamiento más técnico, podríamos hablar, ¿sí? Viene básicamente con instrumental Faria, dirección servo asistida, eco-sonda gráfica, la iluminación es con LED, si aquí tenés luces de cortesía, tenés una mesa que va en el cockpit, que ya viene estándar, toldilla viene estándar. O sea, la lancha se entrega completa, se entrega con escalera de baño, luces, toldilla, no hay adicionales. Eso es una cosa que nosotros tratamos de hacer en nuestro astillero. ¿Cuál es la autorización recomendada por el astillero para esta embarcación? Y la estamos equipando con realmente el motor que va. Hay gente que por ahí quiere meter menos potencia, pero el que realmente va es el V6, ya sea Mercruiser o Volvo, de 220 caballos, 225 caballos. Eso es lo ideal para esta lancha. La lancha con este motor tiene evidentemente una reacción increíble que la estamos viendo mientras la probamos. ¿Cuánto tiene que ver el fondo y la geometría del fondo con respecto al comportamiento de la lancha? Bueno, es una lancha que tiene geometría variable, o sea, con mucha V en prueba y después se va aplanando hacia la popa. Eso hace que la lancha despegue muy rápido, que con esa V que tiene la prueba se corte la ola muy suavemente. Tiene además unas muy estudiadas cantoneras y deflectores que le dan una estabilidad, que vos podés venir a, no sé, a 20 nudos, 25 nudos, doblás como venís y la lancha se agarra firme y no notás ni que cabite, ni que derrape, ni nada. O sea, es como si tuviera sobre rieles. ¿Hasta dónde puede el comprador de una Quest personalizar o pedirte opcionales que no cambien lo que la marca quiere imponer, no? Mirá, en general la lancha, como te dije antes, la entregamos terminada, o sea, todos nuestros productos. Por ahí aparece alguien que sí la quiere plotear o quiere hacer cambios de colores. Ese tipo de cosas, siempre que estén dentro del buen gusto, estamos propensos a escuchar, o sea, no hay problema. No permitimos cambios de parabrisas ni cosas raras, o sea, la lancha sale como tiene que salir y punto. ¿Cuál es el comprador potencial de la 210? Gente que le gusta algo muy rápido, muy cómodo, con familia, que tiene chicos chicos y busca algo con gran comodidad. O el deportista que quiere un misil en el agua y quiere volar con la tabla de huevo y ese tipo de cosas, ¿no? Quiero agradecer tu tiempo y la posibilidad de probar esta 210, que nos haces acompañado en este día. Y como es habitual, en el final de nuestras notas, te hago entrega de este obsequio, que son unas gafas de Unión Pacific. Me vienen muy bien, la verdad. Espero que las disfrutes. Gracias, muy mable. A vos. Y ustedes no se vayan porque enseguida estamos con el comentario final de la Q210. Paso ahora al comentario final, a la conclusión luego de haber probado esta Q210. Y quiero comenzar mencionándoles algunas de las principales características de la lancha. Tiene una eslora total de 6 metros con 30. La manga es de 2 metros 52. El calado es de 45 centímetros. La capacidad de combustible es de 160 litros y los tiene en un tanque de acero inoxidable ubicado en línea de crujía. Motorización dentro o fuera, potencia recomendada 225 HP. Capacidad 8 pasajeros y el peso total estimado es de 1.300 kilogramos. El diseño exterior y el espíritu general de la embarcación responde a tendencias americanas con trazos actuales que definen una fuerte personalidad. El interior es voluminoso y con un diseño que aprovecha al máximo los 2.52 de manga. Tiene mucha comodidad para los pasajeros y muy buena transitabilidad. Girando la butaca del puesto de mando y colocando la mesa se forma un estar con dimensiones propias de una embarcación de mayor porte. Como ya se mencionó, los más diversos lugares de guarda están por donde miremos. Algo realmente muy valorado por quienes navegamos. El tablero está delicadamente tapizado y solo aparentemente tiene poco instrumental. Claro, si miramos bien las imágenes veremos que para seguir con una armonía estética la marca instaló un reloj con cuatro funciones en su cuadrante. Toda la relojería es de una primera marca internacional. Pasamos a hablar ahora un poquito sobre la prueba de navegación. Esta unidad está equipada con un Volvo Penta de 225 HP y transmisión dentro-fuera mediante pata Duoprop. La respuesta de la Q210 al acelerador es instantánea. La salida a planeo es inmediata y mantiene una correcta actitud de navegación. Gira exigido, con suma suavidad, sin cavitaciones. La geometría variable del fondo hace a una navegación placentera aún en presencia de oleaje. La asistencia a la dirección es un plus más que se suma a una conducción cómoda, agradable y segura. Estos son los datos que registramos con el GPS. A 3.200 RPM promediamos los 23 nudos de velocidad. Al régimen máximo de 5.000 vueltas alcanzamos los 35 nudos. El cálculo estimado de consumo dentro del rango de potencia de crucero, esto es entre las 3.200 y 3.500 vueltas, sería de 18 a 22 litros hora. Concluyendo por su diseño, alta calidad constructiva, prestaciones y comodidades, la Quest Q210 es un producto premium de la industria náutica argentina. A 2.500 metros de photography, la красación inflceu y�� avción, la re scores al endorsement de la industria de automatization. La CCD de 1968